Hola, hola mi gente linda, porque ya llegamos poniendo el sabor primo, horizontes en vivo, apretar la chula viejito, así, 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 agarra mi pareja viejo. Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte los lugares que me ofenden. Quisiera estar adonde estas ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi asistir. Tú eres el agua con que se apaga mi asistir. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. ¿Y cómo me dice Guacito? ¡Tabaco, mi mujer! ¡Echan a los meses de papá! ¡Así, así, así, divo! ¡Y como yo no sé con cura, viejo! ¡Para Vicente Renato Bravo, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Qué pasito! Si me emborracho por olvidarte y no te olvido. Porque dentro de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi asistir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré ¡Ey! ¡Eso es hombre! Pero que bien apretar la chula, gancho Siete puntos, bueno Carrera corrida Oye, tengan todo buena noche Primero que nada saludar a todas las mujeres chiquillas ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están las mujeres que se mandan solas? ¡Las que mandan en la casa!